Dime por qué ocultar algo que se ve a simple vista Pone disimular, yo sé que algo anda mal Me lo dice tu risa ¿Por qué ves el café una y otra vez? Sin ofender, tú no estás bien Y vas a mi ciudad mostrándose de igual Eres un guión sin artista No tienes que ocultar que te quiero ayudar Ven y muestra tu risa Y beber tu café, tranquilo que esta vez Es como siempre, te ayudaré ¿Dónde viven tus monstruos? Quiero ver dónde está esa ciudad Para correr tus fieles Para ser el gigante de tu corazón Dime por qué ocultar tu contrapeso y dar Un cumplido a tu vida No tienes que escapar Date la vuelta y ya Yo te construyo tu pista No dudes esta vez Pon tus pies en mis pies Es como siempre, te ayudaré ¿Dónde viven tus monstruos? Quiero ver dónde está esa ciudad Para correr tus miedos Para ser el gigante de tu corazón Quiero ver dónde está esa ciudad Quiero ver dónde está esa ciudad Para correr tus miedos Para ser el gigante de tu corazón Tengo que ocultar Algo que se ve A simple vista